Febrero 14, una en el jardín Hoy sueltan sus besos los amantes Yo guardo los míos, tú no estás aquí Te extraño, no soy el mismo de antes En vez de habitar el paraíso Recuerdos es todo lo que tengo ¿Quién sabe si aún dura el hechizo? ¿Quién sabe si tú me estás pensando? Enamorado de tus besos Enamorado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lleno Como las olas, como las olas Vienes y después te vas Febrero 14, llueve soledad Con pena me miran las estrellas Yo sigo soñando que regresará Sentada en las faldas de una de ellas Estás enamorado de tus besos Enamorado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lejos Como las olas, como las olas Como las olas, como las olas Y así te encuentro Te vas Te vas Te veo 14, llueve soledad Y así te encuentro Encuentra una forma de traerla aquí No ves que de amor Yo ya me muero Enamorado Enamorado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lejos Como las olas, como las olas Vienes y después Como las olas Vienes y después Te vas Muchísimas gracias